la plataforma de streaming netflix anunció que la serie de fantasía de witcher protagonizada por henry cable saldrá al aire el próximo 20 de diciembre con un tráiler nuevo netflix ilusionó a los fans del cazador de monstruos gerald de rivia cable está acompañado en esta nueva propuesta para la pequeña pantalla por las actrices ania charlotra y freya alan y por laurent es his rich como showrunner cable afirmó que es un honor absoluto interpretar a gerard de rivia y advirtió lo obsesionado que estaba con este papel ya que es un gran fan de los videojuegos de the witcher la carrera de cable despegó hasta el estrellato mundial tras ser seleccionado para encarnar a superman un personaje con el que debutó en la cinta man of steel en el 2013 también interpretó a superman en los films batman y superman down of justice y justice league